Sentir que yo estoy en una casa y puedo hacer yo las cosas por mí misma y que no tengo nadie detrás que me lo haga y que eso también con eso se aprende mucho, haciéndolo tú sola, entonces me he sentido con mucha libertad. Pues es un apoyo que hemos tenido siempre cuando hemos estado aquí en el piso, las veces que ha venido a ayudarnos, vamos, es el mejor apoyo que hemos podido tener. Nos ponen unas tareas, vosotros hoy tenéis que, os toca hacer, por ejemplo, limpiar baño, en mi caso yo tenía que limpiar mi baño propio y o tenéis que a lo mejor fregar el suelo de la cocina o del salón y nos íbamos organizando un poco con las tareas. Yo es que en el tema de las facturas, de la luz del gas, yo es que es un tema que como yo nunca he vivido sola, pues claro, para mí me resulta muy difícil saber cómo funciona. Entonces también hemos recibido mucho apoyo en ese sentido porque Julia también nos ayudaba mucho y yo cogía apuntes y me iba enterando también con ejemplos de facturas porque era muy lioso y por cierto, gracias a que Julia me ha ayudado a hacer como hacer una transferencia bancaria y el otro día lo hice yo sola. Aprender a desmobrarme allí en una casa. También no estar, porque claro, viviendo con mi madre es que no es lo mismo, porque aquí yo estando yo sola, pues sé cómo, es decir, a ver si me vas a explicar, organizarme las tareas que yo tengo y yo, yo ya muchas veces estoy acostumbrada a que muchas veces mi madre me lo haga todo. Entonces aquí yo podía hacerlo yo sola sin tener a mi madre detrás y eso ha sido una experiencia que yo quería y que quiero seguir teniendo porque quiero hacer la cosa por mí misma, yo sola. Conseguir otro sitio para vivir, un piso barato, lo que pasa es que de momento tengo que esperar un poquito por el tema económico, pero sí que me gustaría, sería mi sueño porque me he sentido como libre estos tres meses, que me hubiese gustado que me hubiese durado un poquito más, pero bueno.